Días que me quieres explorar Días que me siento un sinfín de culpa No lo creo Días que me muero por tener que junto a mí Me detro ya, me escondía Días que te encuentro y no puedo resistir Este cariño que está solo tuyo Días que me siento analizar Días que me encuentro confundido De ti no lo creo Días que me muero por tener que junto a mí Me detro ya, me escondía Días que te encuentro y no puedo resistir Este cariño que está solo tuyo De tus veletos si no fuiste para hablar De tus veletos no te puedo ignorar De tus veletos, solo te adentro Días que me muero por tenerte junto a mí Me detro ya, me escondía Días que te encuentro y no puedo resistir Este cariño eterno, solo tuyo Me detro ya, me escondía Días que me muero por tener que junto a mí Días que me muero por tener que junto a mí Días que me muero por tener que junto a mí